En aras de la transparencia, maestra, porque la han golpeado mucho con millones que no se han aclarado, dicen los medios, bueno, algunos medios, con esto del diezmo, famoso diezmo, que a pesar de que la autoridad ya absolvió, aclaró, definió su postura, la siguen golpeando. ¿Qué tiene Delfina Gómez? ¿Qué puede hacer para que quede claro que con lo que entra, salvo su salario, saldrá? Porque pareciera que en el Estado de México son expertos, no ustedes, no usted, sino históricamente los gobernantes y los políticos en estas transacciones hacia Andorra, en estas propiedades, ¿no? Recuerdo una casa de campo de Videgaray, no me acuerdo cuántos más tenían cuentas en Andorra. Si la cosa va a ser diferente, ¿qué le propone o qué le promete a la gente del Estado de México para que vean que Delfina Gómez, así como entra, sale con la cara en alto, maestra? Sí, yo creo que cuando fue precisamente una de las, de la, lo que el proceso, no creo si fue como presidenta o como diputada, estaba lo de tres de tres. Y ¿sabes qué? Yo hice, fui una de las primeras que hice tres de tres. Porque finalmente digo, es muy fácil decir, a ver si una persona gana tanto, es muy difícil que se haga de la noche a la mañana de propiedades que a lo mejor no se ha hecho durante muchos años. Hacer una declaración inicial, transparente y precisa, y al final de la administración que se contraste esa, esa, esa declaración y que se vea que es lo que hay. Yo la verdad, te digo, mejor por la edad o por lo que se ha vivido, realmente el dinero sí es bueno, es bueno y te saca de muchos apuros, pero no es la parte final de Delfina. Ahorita, por ejemplo, yo ahorita he ahorrado, porque sí he ahorrado, porque yo pienso en mi vejez y digo, a ver, yo tengo que tener un centavo para si me pongo enferma o algo. Y que dicen, bueno, es que tiene los millones. O sea, pueden ver la cuenta y pueden ver que no tengo ni, no es ni un millón. ¿Por qué? Pues porque yo insisto, hay otras cosas, afortunadamente mis padres. Perdón que le interrumpa, dijo, ¿ni un millón? No creo que tenga ni un millón, un millón y doscientos, pero te voy a dar todo bien, pero no, 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 o sea. En todo lo que ha ahorrado. En todo lo que ha ahorrado. ¿Por qué? Pues me lo he gastado en mis perritos, me lo he gastado en, este, en mis estudios, por ejemplo, yo creo que cada quien hace lo que, gasta o invierte en lo que, en lo que quiere, o en lo que desea. Y pues yo he gastado, por ejemplo, en, en mis perritos, en, por ejemplo, de joyas, me criticaban que por ahí tenía, quién sabe cuánto de joyas. Y dije, ay, si vieran las joyas que traigo, este, o los anhelos de una compañera, son alajitas, ¿no? Porque realmente, y eso, eso, eso que se tiene, se compró cuando yo era maestra, o sea. Nada más una aclaración, ¿un millón de pesos o un millón de dólares? Ya ve que con, ya, ya, ya ve que con esto de García Luna, ya ve que con, hazme la buena. Hazme la buena. No, fíjate que cada, yo desde que era maestra, incluso como directora, hacía mi declaración, porque tenemos que hacer nuestra declaración cada, cada año. Y ahorita sigo haciendo mi declaración. Cuando fui senadora, pues, hago mi declaración de, de inicio, ahorita que, que pedí permiso por mi declaración. Entonces, yo creo que en esa parte está muy bien. Sigo teniendo mi Zuru del 97. Yo me compré un carrito, un Zuru nuevo en el 97. Y bueno, ahorita lo seguimos teniendo. Salieron buenos esos carritos, ¿eh? Yo lo admito, si hubiera tenido la oportunidad, me compro un Zuru, porque son inmortales. Y, ¿sabes qué? La verdad, casi ni lo utilizo. No, le pregunto.